¡Hola a todos! ¡Hey! ¡Hey! Parece que ese gondola está funcionando. ¡Claro! ¡Vamos a encontrarlo para llegar al top! ¡Wow! ¡Este lugar tiene una gran energía! ¿Dónde estoy? ¿Dónde es? ¡Uy! ¡Voy volando! ¿Dónde están estos búhos? ¡Oh! ¡Alguien está haciendo angels snow! ¡Me encanta hacerlos como niño! Están llevando un búho en el aire. ¡Jajaja! ¡Llegué primero! ¡Llegué primero! ¿No? ¡No! ¡Yo estaba aquí! ¡Qué raro! ¡Jajaja! ¡Llegué raro! ¡Llegué primero! ¡Llegué primero! ¡Es que yo entré por otro lado! ¡Entonces no podía pasar por esta! ¡El sonido! ¡El sonido! ¡Buen trabajo, Cody! ¡No puedo saltar! ¡Mmm! ¡Hey! ¡Ahí está el chakra! ¡Tengo tus hermosa! ¡Llegué primero! ¡Ah! ¡No te dijiste que tenías mis hermosos antes de llegar aquí! ¡Ah! 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 ¡Hace la próxima gente! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Smart as always me! ¡Ah! ¡Ah! Lástima que hará comida, dice! ¡Jajaja! ¡Esos chocolates vencidos que le dio! ¿Se acuerda aquella carne, el pifi... Y... ¿Qué aquí? Esos originalmente era carne. ¡Qué chocitos! ¡Ay! ¡Una pura fiesta! ¡Una fiesta! ¡Hey! ¡We found ourselves a party! ¡Guau! ¡Yeah! ¡This is more like it! le quita el sombrero a alguien soy como un capitán raro no hay ninguna pandereta entendí esa referencia de que es? ah como esto se llama? ah no hay una muerta yo creo que yo nunca he visto esa película no, es toda linda si yo digo que es buena no, a la gente le gusta mucho ay 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 a jugar vuelta completa ay ay no me empujes es la que viene pegándome estoy tratando de dar la vuelta otra ballena papá de Gepetto ok, eso es lo me de aquí jajaja ¿qué estás hablando? esto es increíble oh oh ah 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 jajaja estaba pensando mientras no se salgan del bote de todo bien michael bay presenta full running lo así es que chocamos en el aire pero nada más otra vez o no hubo choque porque siento que ahora dura más cargando sí qué raro y todos los mundos han sido bastante complejos entonces si no es como que sea más no 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 pero sale primero replicando dale que para el otro dijo mi turno es un juego de play 5 de disparos de una señora espacial tenemos play 5 space es una karen sí no no ahí está el faro no 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 pensé que se había legado que se había desconectado así como apanga ya me voy a poner a buscar cosas bajo el agua estamos demasiado demasiado controlados vale, dale, dale ah, vale ¿me va a jalar? ah, no, sí ¿qué es eso? ¿romperlas? Parece que estamos dentro de una almeja, ¿verdad? ¡Puco, poco, poco! ¿Candy Factory? ¿Verdad? ¿Usted vio a Charlie el Unicornio? ¿Sí? ¡Caute Candy Mountain, Charlie! ¡Candy Mountain! ¡Buf! ¡No quiero alegrar la relación, Johnny! ¿Usted va aowear un poco de cuartos y terminaremos el divorcio? Holoconio viene en tantos formas, tantos formas. ¿Cuándo fue la última vez que creaste, Cody, por cuidarte de todo van a su casa? Ah, ol... Bueno... Y cuando tienes döne una apreciación de muy Tongue de trabajo en Total que apoyamos la familia, ¿eh? ¿Ah? ¡¿Ah? Ah, bueno, había ese momento cuando, ya sabes, exacto. Ahora, turn on the candy production and make the sweetness flow again. Uno se acaba de decir que estaba distraído. No, básicamente que hagamos eso. ¡Ay! Que cool. ¡Wiii! 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 Ay. ¿Esto qué? ¿Esto qué? Aunque hagamos vuelta a esto. ¡Oh, my! ¡Eso es un pecho grande! ¡Wiii! Era algo. ¡Wiii! 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 Ay, esto se mueve. ¡Wiii! hay un imán, hay algo. Algo para mover, pero no sé qué es. Ah, tenemos que, ya es como una llave ahí. Este está más cerca. Qué chiquillos más ingeniosos. Hay que tener cuidado que no nos coma el pez. Ok. ¡Ahí viene! ¡Ahí viene otra vez! Pero creo que ya lo logramos. Sí, ya este está. Ahora que llevarlo al otro lado. ¿Qué es esto? Qué raro, ¿por qué no lo...? Ya. El pez. No solo es feo, también es mala persona. Lo que pasa es que hay que acomodarlo un poco. No solo soy feo, también soy mal pescado. Ahí viene su fuego. Ay, ay, ay. Oye, si, oye, se, oye, este feo. Yo con que lo están jalando y demás con la que tenía imanes. Se me voy olvidada ya. No nos preocupamos que el juego se termine hoy. ¡Vamos a encontrar otro! Lo veo un poco difícil. ¡Ah! ¡Vamos abajo! Ya, ya vi eso. Yo era más vieja. Ya andamos. ¿Por qué no es aquí? ¿Qué es eso? Eso que usted estaba viendo. Supongo que nos volvemos a meter allá, ¿no? Claro. ¿O no? Yo creo. Soy un delfín. Está ahí arriba. Ah, aquí está él. Sí, con esos cosos. Hay una rampa. Ay, encontré la pandereta. Sí, esto parece una pista de carrera. Ay, Dios. ¿Dónde estábamos? A ver. Ay, me tropecé. Es una carrera. ¿Cómo llegó ahí? Estoy esperando, Cody. Estoy esperando, Cody. No. Me pasaron los gorditos. Haciendo. Haciendo a mí si puedes. Haciendo a mí si puedes. Haciendo a mí si puedes. Yo voy para atrás. Sí, yo. ¿En qué momento me pasó? Ay, podía agarrarme. Madre. Uy, choqué. Ay. Ay, sí podía quitarme. Me gusta que haces trucos en el aire. Uy, choco. En esa siempre choco. Hola, tortuga. Tortuga. Ah, no acude. Qué niñazo. Me frené todo al final. Al agua. Arriba. Ay, no pude. Ay. Ouch. No puedo no correr y hacerme para todo lado. No, pero no era aquí entonces. Es abajo, siempre. Aquí hay cosas. Ok, hay una hora desconectada. ¿Puede. ¿Puede. No, no. 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 Ope. No. 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 algo para hacer pero no le puedo hacer nada me lo puedo meter aquí ah usted me abre la puertita value shock ahora tiene que darle vuelta como llego ahi es lava el flujo es lava que es bueno? creo que puedo abrir eso? no creo ah no ya no puedo llevarlo a otro lugar no? no no que? seguí? a ver si ya lo que yo pueda hacer si yo prefiero hacer jaja ok ah esa cosa desde el otro lado si usted va del otro lado si usted va del otro lado si pero para que girarlo para el otro lado darle la vuelta completa no? o no se puede wow ahora tiene que subir bajar para que yo suba ahí esta ah aquí hay un botón colorido ay no ajá me gusta mucho el sonido del agua blu 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 esto me recuerda demasiado a Bioshock jajaja 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 mira que mira que jajaja jajaja solo una otra una otra en serio creí que ya estábamos au me freno aquí está el otro rojo aquí está el otro rojo hay uno verde y uno rojo y uno azul hola pero arriba es la espada hola 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 oh pero este es el mismo o no? siguiendo el mismo ah mira aquí hay algo cerrado ah mira aquí hay algo cerrado lo entiendo como uno encuentra las cosas aquí jajaja por pura por pura exploración mmm va a salir el kraken de ahí mira ¡Ay, yo no! ¡Ay! Yo sí, con este subo, y lo hice para abajo. ¡No! Con este abajo. Yo vi el nivel de agua de... Mucha gente oía los niveles de agua. No voy a decirlo porque yo no sabía eso. Sí, estaban unos amigos el otro día hablando de eso. Odio los niveles de agua. ¿Por qué? ¿Son de agua? Es que le entorpetan unos todos. Yo normalmente odio los de hielo. ¡Uy! Pero puedes subir más abajo, ahí hay como unas plataformas para caminar. Yo tampoco podía subir. Ahora me recuerda a Uncharted. De hecho, esto es puro Uncharted 2. ¡Uy! ¡Ay! ¡Je! Ah, bueno, llegaron justo donde tenía que ir. No llegué. Me tenía que saltar. No, no puedo saltar. ¿Qué? Por aquí, usted puede llegar acá. Sí, yo llegué ahí ya. Por los ganchitos. Por aquí hay una cosa para que salte. Sí, por ahí llegué yo. Es que usted llega por un lado, yo llego por el otro. Me quedé viendo y me morí. ¡Je! 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 Yo llegué... por el lado de la izquierda, yo llego por la derecha. ¡Je! 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 idiota, poink, ah, más cuchillas, ok, este, puede subir y bajar en esas cosas de agua, no, 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 no. ¡Tank! No me puedes poner arriba esto. ¿Dónde se está devolviendo? Sí, sí. Esa es la parte que me refiero a un charter, pero es la para el otro lado, digo yo. Esto no lo puedo mover yo. Si es que suena como muy de acá. La verdad es que ellos se meten a esa agua, esa agua debe estar súper fría. Parece un pancake. No, más bien como una waflera. Estás dando vueltas. Ya llegué. Estamos logrando algo. Estamos haciendo algo. La máquina es toda pesada, ¿eh? Ay no, vamos a tener un boss fight dentro del agua, seguro. Te lo odio. Ah, rampa. No te lo odio. Oye, no te lo odio. No te lo odio. No te lo odio. Se va a ver. No te lo odio. No te lo odio. Oh 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 Boss fight Aquí nos va a salir un... Big Daddy Un Santa Claus Un Santa Claus Ay ay, no se caiga Si Ah, que es esto No se puede ni brincar, entonces no se puede caer ¡Qué increíble vista! ¡Eso es increíble! ¡Una 360 vista! ¡Eso es increíble! ¡Ah, sí! ¡Estoy nervioso! ¡Pueda seguir, Cody! ¡Mierda ahí! Una amiga acaba de empezar Final Fantasy VII Dice que le da motion sickness ¿Ah? ¡Qué raro! A mí él se nos da motion sickness Creo No le recuerdo que usted me dejara nada Oh ¡Ja ja ja! Dice que tiene que jugar en lapsos como de 45 minutos ¡Qué extraño! No es un juego en primera persona ni nada No, y la cámara no era tan molesta No, ni rápida ni nada ¡Ja ja ja! ¡Sí, sí! ¡Ya está saliendo en trailers! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Ay, yo siempre he querido! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja 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 ja! No, yo no puedo con las alturas Si todavía algo así tan abierto Ella suena mayor ¿Ella? Ahora los tiempos de carga extraños de aquí Dice que usted se acaba de conectar Bueno, a las 7 Todo es culpa de Rose Pero como no se sacaron vacaciones Teniendo a la hija, nunca la sacaron Ni nada Porque ella es una workaholic Y luego tuvimos esa caja en la ropa, ¿verdad? Oh, no me recuerdas No es un lugar favorito de mi gata No es un lugar favorito de mi gata Sí, 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 son todos malos padres Mira, que hay una rampa ¡Hang on to your glasses! It's gonna be a bumpy ride! ¡Lake it off! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Ay no! ¡Voy a caer en los árboles! Jeje ¡Woohoo! 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 Eso funciona en las dos direcciones, ¿verdad? ¿Cómo? Eso sí... ¡Ah sí! Los banderitas son para los dos Jeje Jeje Solo falta que vaya uno y los vuelva así como ¡Woohoo! 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 mirate como para atrás ay ah ah, no me hace nada ah, ok voy a ver otro azul en algún lado allá hay algo un troll no jala yo lo puedo llevar hacia allá puedo tirarlo para arriba no puedo subir aquí es que esto es una plataforma hay que llevar la plataforma allá yo subirme ay, 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 ay ya este juego que es muchos juegos sí, 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 llego, llego llego, 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 llego sí que va a entrar pa' sí Ya, ya salí Pero no estoy bajo Pero es que hay una vara para subir Entonces tal vez Ya sé, ya sé, ya sé Ajá Se movió porque yo presioné para brincar Y la vara lo empujó Ahora sí ¿Otra vez? Ya, ya salí Ahora sí Ahora, ven ganchito Vamos al ganchito Ganchito Ganchito, ganchito Ganchito, ganchito A la hora que lo hice Ganchito Ganchito Como gratis para avisar Miren lo que hay Yo puedo romper Bum Ahora yo puedo subir por ahí ¿Aquí qué hay? Hay una cosa azul para yo subirme No, para usted subirse Nadie diga que no lo están pasando bien Ahora usted me mueve Uy Uy A ver otro Ok Ok Yo hubiera imaginado que podía llegar con esto para ir arriba Pero no, porque la vara no me deja balancearme tanto No, lo tienen que hacer entre dos Me olvida que es entre dos Porque si no, re uno No me recuerda el racho Uy, uy No sé cómo me iba a caer Se me ha olvidar que no lo i da No, no sé cómo me lleven Pero me parece un racho Están sonありidos Ellos son seres malos Se me gustan a las cosas Cominfar En la asistencia No se me gustan No se me gustan No se me gustan No se me gustan Si Ah, muy bien O No se me gustan No se divirtieron diseñando niveles. ¿Por qué sientes que no avanzo y que nada más estoy dando vueltas? ¿Será que hay más de una ruta? No, no soy diferente. No, no, no. No, no, no. Unas vueltas. ¡Me caí! Estuve dando vueltas. 15 minutos tengo que salvar. No lo vi venir eso. Sí, nuestras relaciones ya se colapsan. ¿Recuerdas? Con algo nuevo que puede ser construido. Y lo escribí con K tras vez. Eso está jugando. Oh, yes. Tengo hambre. Sí. Yo no he comido tampoco. Es tarde para que caiga. Sí. Seguro. Seas tarde. Seguro. Yo estaba viendo su pantalla. Yo no sé. Yo pensé que era una rampa y no era una pared. No puedo. No puedo. Choqueé una pared. No puedo. Choqueé una pared. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Aquí iba a salir el jefe, todavía no. Estuvamos diciendo lo mismo de hace rato. Bueno, rompen el hielo. Vamos a tener que usar esto. ¿Es que escalamos así o qué? No sé, pero está muy práctico. No se caiga. 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 Ahora, Magnet. ¡Ves volviendo a ella pronto! Tu Magneto está detrás de mi Magneto. Aquí. No, no, conmigo no. Lo mal es que hicieron un montón de horas diferentes Con el mismo concepto, digamos Usted allá y yo acá Y después los dos en el aire y jalamos, creo Yo creí que usted no venía Pero sí nos pasó El juego fue como si vayan Se lo valemos Sí, debemos estar cerca de nosotros Sí, debemos estar cerca de nosotros Mantén tu magneto listo De supuesto, es difícil resistir De supuesto De supuesto Ahí está la torre Ah, genial Solo tenemos que subir a esta hiela Simplemente Hey, agrega al lado Ok, llegamos a un viaje Agrega al lado Agrega al lado No te dejes ir, Cody ¿Usted se jala con eso o no? Agrega al lado Ok, quítese porque no puedo correr así No, no Es que yo lo presioné Pero el mano se agarró Juego Juego A ver Primero me pego Es que usted va adelante No, pero me está echando para atrás Aquí estoy agarrado Sí, sí, ahí se sostiene Ajá Creo que puedo llegar al rojo Llega al rojo Llega al rojo El rojo No llego Agrega al río Allá Allá, ahora sí Todo pesado Se ve Si, ¡pum! A ver si llega un poco ¿Ya? Sí En ahí, through the tunnel Esto es The Gears of Water Este juego es todos los juegos Según uno Ok Un poco de gamers ahí jugando No, no, no ¿Será que tengo que pegarme para que avance? Tengo que meterse ahí detrás de eso No No ¡Estoy perdiendo el Cript! ¡Solva! Va a devolver ¿Verdad? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No te devolvió! ¡Ay, morí! Bueno, sí Está bien Es que no hay ninguno azul Uy, me bajó Me bajó ¡Voy, voy, 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 voy! Ahí, en el otro lado Detrás de esa paredcita No Ahí está ¡No! ¡Abajo! Se agarra a usted No, es que me iba a hablar de usted para... Ajá ¿Ahora no puede? No No Pero a mí me sale Que yo puedo agarrarme de usted Sí, ahí, ahí ¡Ah, ah, 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 ah No me olvidé ¿Qué podemos hacer esto? Ahí la carreta ¡Ahí está casi por la puerta! ¡Estoy perdiendo el Cript! ¡Solva! ¡Ah, no! ¡No! ¡No! Bueno, usted tiene que agarrarte Es azul ¿Dónde viene azul? A mi izquierda ¡Ah, se agarró el suyo! ¡Ah, no! ¡Ah, no! Bueno, pero no, no hay problema No hay problema Pasó, pasó directo No, no, al revés ¿Ya aquí ya llegó usted? Ya no Sí Sí, sí llega Dale Ah, es que la pared tapa De ahí Aquí ya Voy aquí ya, ¿eh? Sí No sé No sé si llega hacia el centro ahí que hay una pared será que no tenía que venirse usted cruzar los dos y agarrarnos para que nos tira el centro pero éste la va a devolver pero usted puede pasar ese lado sola, ¿sí?, ¿cierto?, ¿cierto? ok, una, dos, tres vamos a la universidad la universidad del frío yo nunca he visto miedo ni cuando estuvo allá no, era... ¿verdad? no, yo estaba con que usted estaba en invierno creo que era con otoño, pero todavía, apenas estaba empezando aquí está poniendo como frío, pero... porque están agitados siquiera respiren si, ¿es clíựa lo que fuera? es clíplos si, siый Tengo que salvar el video Ah, bueno, puedo pausarlo